El bronce es el laguero, menos mal que es malo, ¿sabes? Y no vaya a tela, tío. Cuidado que está por el spam porque se le da el apoyo. Hay que usar el spam aquí. ¿Dónde? Abajo. Vale. Ven, mátale, está super tocado y quita el spam, villa. Yo capturo, quita tu spam yo capturo. Venga, va. Se ha quitado. Buena, buena. Me ha tocado más esta mierda, tío. Ah, vale. Buena, voy a Bravo, vamos a Bravo, tío. ¡Compres, compres, compres! ¡Pues pón de todo el círculo! Ya lo he visto, tío. El cuadradito. Ponte para la vía, ponlo ahí, ponlo cerca donde está el mío por ahí, por detrás. Va uno alfa. Tío, ¿qué me está...? ¡Villa, villa! ¡Lol! Me quita... Eh, no, no, no. Es que está... Está... En Charlie, está en Charlie, tío. Bueno, ¿qué le he hecho ahí? Hay que tomar una más. ¡No! Tío, ¿qué me estás contando, payaso? Puto mierda, hijo de puto. Me da un... Puto muerto. Puto mierda. Falso, tío. Qué buena psiqui. Puto laguero. El compres. Qué asco de tío. Puto mierda, tío. Me da un... Puto... Puto laguero de minero, hijo de puta, tío. ¡Yalo! El Gonza es, hijo de puta. Te han peado la puta cabeza, mono. Como gente que nos ganan, eh. Sí, nos ganan, tío. Oh, hija. Pío, 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 pío. No, está aquí. Está aquí un momento, tío. Este va en un laguero otro del copón, tío. Una más, una más. Corre, corre. Buena, 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 buena. Me da bato, me da bato, pepilla. Oh, en el agujero abajo. Por favor, tío. Corre, 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 corre. Conmigo, teleporte, teleporte. Te lo pongo conmigo. No, 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 mierda. Por un pelo, tío. El spam estaba ahí, tío. Donde mierda lo... 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 Y si no lo quitaste, tío. Ni siquiera en un la puta mierda, joder. Es que lo quite. Pero se han puesto otro. Nuevo objetivo. Tenemos que localizar y proteger la zona de captura. ¡Bájala, tío! 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 Estaba ahí, donde estaba antes. ¡Bájala, compen! ¡Un tiro! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muerto! 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 ¡Muerto, joder! ¡Sí, señor! ¡Pon tu spam, Villa! Pon tu spam, ¿eh? Voy a ponerlo por aquí, por nuestra base. ¡Esta arriba, está arriba! ¡Voy para allá, voy para allá! muerto, muerto. Eh, saludos aquí. ¿Dónde te piña el mono? Puto mierda. A ver, con tus tindolas a mí, me cago en tus putos muertos, cojones. Por ahí se ve, campea ahí, yo voy a campear en nuestro punto de vida. Yo me atraso un poco más para nuestra zona. Están, van de nuestra base, van de nuestra base. ¿Qué coña tienes, tío? ¡Noooo! No me puedo caer, tío. No me puedo caer ahí como un gilipollas, tío. Me puedo caer como un puto muro, tío. Seguro en la virgen. Claro que sí. WTF?! Nos mata los dos, tío. Falto, tío, eh. Venga, güey, güey, vamos, 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 vamos. ¡Hay una, hay una! ¡El frente, enfrente, enfrente! Maté a Complex. Vamos, chicos. Hay que meterse. Tírame con la piña. Cansa a power pasturas ha muerto Es el que, es el que, es el que pasó No, tío, no, tío Hay que cambiar, hay que... Mierda ¿Cambió? ¡Joder! Nooo, está súper tocado, ese tío no muere Me cago en tus muertos, el mono Vamos, tío, estoy contigo ya en el turno Maté el de arriba, maté el de arriba Buenas Puro falso, tío, eh Nuestra base, nuestra base Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Todo el mundo fuera de aquí Estos segundos se quedan Solos que el tiempo de ir hacia nuestra base ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Mierda, me dio, pero... Buenas... Pero por lo menos estamos ahí, tío, joder. ¡Vaya que el spam, mira! ¡Aquí aquí es el son, tío! ¡Aquí aquí, mira, mira! ¡No! ¡Me cago en tu vida, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Puto mierda! ¡Claro, da un tiro! Es que es acojonante. ¡Hijo de puta, tío! ¡Está el spam ahí, no, chiqui, chiqui! ¡Ves hacia adelante, tío! ¡Mierda, está el delante! ¡Tiene piña, tiene piña, tiene piña! ¡Tiene piña, tiene piña, tiene piña! ¡Tío, a ver! ¡No! ¡What the fuck! ¡A dónde, tío! ¡Me cago en tus putos muertos ya! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡El spam, tío! ¡Mi spam está activo! ¡Venga, vamos! ¡Ambra al punto! ¡El spam está aquí, tío! ¡No tenemos spam allá, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mi muerte acabó! ¡La velo, tío! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Por la espalda! ¡Por tu base, por tu base, por tu base! ¡El que estáis spam noche arriba, tío! ¡Y el de arriba no muere! ¡No! ¡What the fuck, tío! ¡What the fuck! ¡No mueve ni el tato aquí! ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, parece que le estoy dando a los putos monos de cuarentena, tío ¡No, no! ¡Le sale del pene, tío! ¡La nuestra, la nuestra, la nuestra! ¡Va uno! ¡Destribui un spam! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Ve a tu piña en el punto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ve a tu piña! ¡Te compré! ¡Ahora ven en el zanquito, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te mato, tío! ¡Te mato! ¡Me cago en la puta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buena, villa! ¡Dos con Zabagueros! ¡Oh! ¡What the fuck?! ¡Se han matado entre ellos, macho! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! lo maté, lo maté tío, capullo ganamos, ganamos ya ganamos WTF tío, que asco de monos como la queda el gonzo a este capullo oh, que tira cosas a mi ahí de último oh, que cabrón como le dispara en el celo la tiza de satán tío oh yeah 11 paquete potrosis malo tío potrosis malo eh, lo que es un potrosis malo chaval 11 hechos tío yo también 11 yo 7 tío negativo de 6 yo he quedado 40 40 a 36 uy, cuantos cuantos puntacos tenemos Lo siento, pero si fuera fin de semana me quedaría Pero tengo que trabajar Venga, Villa, muy buena Bueno, yo también lo he entendido Entonces nos vemos el viernes, ¿no? Vamos a menos, sí, porque esta semana está difícil Venga, pues el viernes para que juguemos así retillos Bueno, viernes y sábado Venga, gente Buenas noches Venga, buen juego, Villa Igualmente Bueno, es que dan un juego contra el compres, tío Porque si eres un capullo A mí, joder Vas ahí